Hola amigos y amigas, aquí estamos en el estado de Campeche y hoy la vida nos trajo a un nuevo lugar muy impresionante este lugar se llama el volcán de los murciélagos o la cueva de los murciélagos el acceso acá según lo que dice cartel es de las 4 y media de la tarde hasta las 8 y media de la tarde y solo con un guía autorizado, nosotros ahora estamos en como 10 de la mañana 11 tal vez y vamos a ver si podemos echar un vistazo a esta cueva de los murciélagos según dice la gente que a las 4 y media a las 5 los murciélagos empiezan a salir de esta cueva pero miles, millones de murciélagos que es un espectáculo impresionante ahora claro que no lo vamos a poder ver porque seguramente están dormidas hay estos murciélagos pero veremos como es esta cueva y que tanto podemos acercarnos hacia ella vámonos la caminata adentro del bosque desde la carretera aproximadamente como unos 200 metros 300 metros por este sendero por el momento no encontramos nadie que nos podría impedir la entrada aquí hay unos carteles vamos a ver qué dice esta cueva de los murciélagos es la parte de reserva ecológica que se llama Balamkú aquí cerca de unos kilómetros hay también la zona arqueológica llamada también Balamkú y esto significa templo de Jaguar entonces ayer estuvimos ahí en esta zona arqueológica y ahí es donde nos contaron de esta cueva de hecho nos dijeron que solo con la guía pero también nosotros decidimos hoy por la mañana intentar la suerte y entrar por nuestra cuenta y ya parece que estamos acercando aquí va la subida hacia la cueva y aquí va la subida y aquí va la subida y aquí va la subida voy a cruzar el lazo para acercar un poquito más para que veamos se ve que acceso a este lugar es muy complicado muy empinado no sé si se puede bajar hacia allá sin lazo que se vea aquí va la subida y aquí va el máscarnico y aquí va la subida aquí tengo otra cámara que tiene un poco de zoom ahora la saco y voy a intentar hacer más tomas si el acceso a esta cueva es un equipo especial yo no lo veo posible solo si no sabes escalar por las rocas como verticalmente porque si está muy empinada ahora voy a sacar otra cámara y hacer algunas tomas con un poco de zoom acercamos un poquito ahí según viven muchos murciélagos y como a las 4 o 5 de la tarde empiezan a salir de allá y el cielo se pone negro porque son miles, miles y miles de murciélagos que salen al mismo tiempo y es un espectáculo impresionante no creo que vamos a estar aquí a esta hora aparte que no estamos dispuestos para contratar un guía para llegar aquí 200 metros por el sendero por el bosque pero pero nosotros podemos intentar por nuestra cuenta a ver murciélagos llamando a este caracol a ver si van a querer salir con el sonido de caracol entonces hacemos una llamada de Atecocole aquí están los mosquitos tengo que mover la cámara parece que nadie quiere salir que eso va la bebé y un mosquito que me peca se despertó los murciélagos no hay demasiada razón para salir bueno otra llamada si así ajá dice que quieren dormir que aún no van a salir no quieren salir se están abriendo muchas radios creo que con estas llamadas de caracol solo podemos atraer acá los guías autorizados que van a venir y querer cobrarnos así que ya vemos que los murciélagos no se despiertan a ver si podemos acercarse un poquito hacia allá para ver adentro Max, ¿qué estás haciendo ahí? bueno ya bajaste, ya subiste no, se ve que sin cuerdas no es posible o tal vez para una persona que sabe escalar verticalmente por la montaña las arañas las arañas, sí, los chivos no veo posible el acceso hacia allá por eso por eso por eso por eso que quedará la parte interior de esta cueva como el secreto el misterio desconocido desconocido vamos para arriba por si quieren venir a esta cueva conocerla es la carretera de Villahermosa Chetumal en el kilómetro en el kilómetro 106 saliendo de escárcega dirección Chetumal letreros de los kilómetros kilómetro 106 a su izquierda ahí está la entradita si vienen a las 4 a las 5 aquí hay guías que los pueden guiar enseñar los murciélagos saliendo nosotros nos quedamos con esto agradeciendo nuestro lugar por permitirnos conocerlo sin tanta burocratia pasar aquí un rato solitos ver esta belleza y con esto es todo los regalos más grandes de visitar lugares como este son los que que no se puede capturar con la cámara a menudo uno solo se puede sentir ver como la bebé está jugando en la base de la pirámide o probando sabor de la tierra aquí en esta cueva de repente escuchar algún pajarito raro y hablar con él y otros animalitos que se manifiestan pero no para capturarlas en la cámara sino solamente para sentir su presencia estar cerca pasar un rato en un lugar como este la gran historia no es la que está en este video sino la que está detrás de este video y por lo regular siempre es así no es la que está No está cerrado igual No está cerrado igual